De la cocina de ILE te invitamos a disfrutar de una receta fácil, nutritiva y deliciosa, con la mejor selección de alimentos sanos y naturales. Bienvenidos. Hola, desde el Centro de Atención y Negocios ILE te traemos una idea innovadora. Haremos el día de hoy un borrego hindú. Los ingredientes de ILE que usaremos son aceite sazonado ILE, ají extra picante sabora, aliño completo ILE, curry ILE, orégano hoja ILE, sazonador completo sabora. Para esta receta utilizaremos vino blanco, yogur natural, borrego, cebolla perla, pimiento rojo, arroz blanco, culantro. El primer paso para nuestra receta es, vamos a aliñar el borrego con nuestro aliño completo ILE. Aceite sazonado ILE. Y una vez que empieza a calentarse, agregamos el curry. Este es el procedimiento que se debe usar para ocupar el curry en cualquier receta que tú desees. Removemos mientras el curry va soltando su color, su sabor y olor en el aceite. Una vez que esto sucede, agregamos entonces el borrego. Procedemos a sellar la carne. Desglasamos con vino blanco. Agregamos las verduras. Agregamos un poco más de agua. Y nuestro ají extra picante. Agregamos el resto del vino. Y tapamos nuestra cacerola y dejamos cocinar por al menos 30 minutos. Una vez que nuestra carne está cocinada, al final agregaremos yogur natural y culantro. Tenemos entonces lista nuestra carne para nuestro tan esperado plato. Para acompañar nuestro plato en un sartén, agregamos aceite sazonado ILE. Sazonador completo, sabor a. Y nuestro arroz blanco. Al final, estrujamos orégano en hoja sobre nuestra preparación. Y así finalmente tenemos nuestra receta lista para degustarla. Recuerda que esta y otras recetas las puedes encontrar en www.ile.com.es Visítanos en Facebook y síguenos en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!